Pobre 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 P ah y Y me la llevo en mi sala, ya toco la nuca en la gorda, la suena que me ha tocado la pita en la sala. Ya te acorto con el chiste se me vale, pasamos de la ruta, la sala, la pasada tumba, con una pide con mi tumba, con una pala de la presión de rumba. Me tumba la casa, yo salgo a la botella en la casa, pero te lo ducho y te veo lo que pasa. Si no la mirada te pongo, con una cuenta que se ajusta, con el porte que me pongo, con una cuenta que me gusta, con una cuenta que se ajusta, con una cuenta que me gusta, con una cuenta que me gusta, no se puede hacer la casa,